Se nos pide resolver la desigualdad cuadrática dada. Mirando la desigualdad, primero establezcamos el lado derecho igual a cero restando 8 en ambos lados, la desigualdad dada es el equivalente al cuadrado x negativo más 3x menos 8 mayor o igual a cero. El siguiente paso es resolver la ecuación relacionada, que es la ecuación cuadrática negativa x al cuadrado más 3x menos 8 es igual a cero. Si queremos intentar resolver por factorización, necesitamos que el término al cuadrado x sea positivo, por lo que podemos multiplicar ambos lados por uno negativo o factorizar uno negativo desde el lado izquierdo. Factoricemos uno negativo desde el lado izquierdo, lo que nos da negativo una vez la cantidad, positivo x al cuadrado menos 3x más 8 es igual a cero. Y ahora mira si el trinomio dentro de los paréntesis tiene factores. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales, el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x, los términos en las segundas posiciones tendrían que ser. Los factores de 8 positivos se suman a 3 negativos, pero no hay factores de 8 positivos para agregar 3 negativos, lo que significa que esto no es un factor y, por lo tanto, para resolver la ecuación cuadrática, necesitaremos usar la fórmula cuadrática que se muestra a continuación. Volvamos a esta forma de la ecuación. Donde a es igual a 1 negativo. b es igual a 3 positivos y que es igual a 8 negativos, y ahora realiza la sustitución en la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos da x igual, en el numerador tenemos b negativo, que es negativo 3 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es 3 al cuadrado. Y luego menos 4a que es menos 4 veces negativo una vez negativo 8. Todo dividido por 2 veces a, que es 2 veces negativo 1, ahora simplifiquemos. Tenemos 3 negativos. Más o menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, entonces tenemos menos 4 veces negativo una vez negativo 8, que es menos 32. Todo dividido por 2 negativos, 9 menos 32 es 23 negativo, lo que nos da x es igual a 3 negativos más más o menos la raíz cuadrada de 23 negativo, todos divididos por 2 negativos. Observe como el radicando es negativo y, por lo tanto, la raíz cuadrada del negativo 23 es imaginaria, recuerde que la raíz cuadrada del negativo es igual a y, por lo tanto, esto se simplifica a la cantidad negativa 3 más o menos y. Raíz cuadrada 23 o raíz cuadrada 23 y. Todo dividido por 2 negativos, así que observe como las soluciones de la ecuación son complejas, lo que significa que no hay soluciones reales para x que satisfagan la ecuación. O hacer que la expresión de la izquierda sea igual a 0, lo que significa que todos los valores reales para x hacen que la expresión de la izquierda sea mayor que 0 o menor que 0 o positiva o negativa. Entonces normalmente tomaríamos las soluciones a la última ecuación, y las pondríamos en la recta numérica y luego probaríamos los intervalos. Pero en este caso, podemos seleccionar cualquier número real en la recta numérica y ver si satisface la desigualdad. Si satisface la desigualdad, entonces todos los números reales satisfarán la desigualdad. Si el valor no satisface la desigualdad, entonces no tenemos solución para la desigualdad. Entonces, para nuestro valor de prueba, nuevamente, podemos seleccionar cualquier número real, seleccionemos el número más fácil para realizar la sustitución con x igual a 0. Y usemos esta forma de desigualdad, en lugar del original, sustituimos 0 por x, tenemos el opuesto de 0 al cuadrado más 3 veces 0 menos 8 mayor o igual a 0, simplificando a la izquierda, solo tenemos 8 negativos, 8 negativos mayores o iguales a 0 es falso y, por lo tanto, todos los números reales serían falsos. Y, por lo tanto, no hay solución para la desigualdad cuadrática, por lo que no declaramos solución. También podemos denotar que no hay solución usando el zeter vacío zed nulo usando esta notación o notación de conjunto sin elementos en el conjunto. Antes de irnos, también verifiquemos la solución gráficamente. Considerando esta forma de desigualdad, para verificar esto gráficamente, podemos graficar la función, f de x es igual a negativa a x al cuadrado más 3x menos 8, y por qué queremos determinar cuando esta expresión es mayor o igual a 0. Queremos determinar dónde está el gráfico, la función está por encima del eje x, los valores de la función son positivos por encima del eje x, iguales a 0 en el eje sin negativos por debajo del eje x. Al observar el gráfico, observe que todos los valores de la función están debajo del eje x y, por lo tanto, son negativos y los valores negativos nunca son mayores o iguales a 0, lo que verifica que no tenemos solución a la desigualdad cuadrática. Espero que hayas encontrado esto útil.